¿Qué pasa, broda? Que me la coma, te gané en alcohol con imagínate en mi zona Joderita, ¿cómo te vas a acordar? Vienen los flashbacks, te voy a llorar ¿Pero qué me dice ahora justo el bobo? No quieras meterte ahora con el lobo Te iba a insultar, pero ¿sabes qué, chaval? Que llamándote Gil, tu nombre lo dice todo ¿Qué dice el primo? Es mi apellido, lo llevo con mi padre porque lo llevo a cuesta, amigo Es yo, hermano, esto es perfecto, si llevo mi apellido como nombre es porque a él lo represento Lo que me dice justamente este, parecen las orejas, tienes cosas pendientes Y tú le dices, hermano, ahora mi pana, tienes el tragus, pero tu rap nadie lo traga Nadie lo traga, traiga el arpegio, tú tienes de pendientes todas en el colegio Hijo de puta, que me robas, que me la comas, te llegan las notificaciones de pa' tus notas ¿Qué me dices del colegio? Yo voy a dar clases de rap como sos hayes, violadores del verso No la entiendes, no me gana en eso, nunca la has visto porque de hip hop no tienes proceso Ah, no tengo proceso, que me la tumba, hermano, es que pinchaba R, eh Hijo de puta, me la sudas, se aprende una canción pa' tirar de que sabe de boom bap No, de que soy de boom bap, tú has tirado la única que te sabe, pero igualmente soy que el que te tumba No lo entiendes, hermano, no me gana ni una, pues de eso ahora no vengas de cura Ah, no te gano ni una, era la una, llamando a su ex, no le quiere ni una Hijo de puta, llamando a su ex, creo que le recuerdas de pollo a tu er No, hermano, ha sido, toma la prima, oílo, sabes que no lo sabes fluir en el vinilo Claro que llamo a mi ex, primo, digo, oye, ¿qué estás haciendo? Hablamos que estoy aburrido Ah, estás aburrido, te da un azcón, no sé fluir el vinilo, suerte que es un altavoz Hijo de puta, estás en mi parque, aquí fumo petas y charlo con todo mi... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!